Música Te voy a tapar la boca para que tú no alemas Pero te voy a tapar la boca para que tú no hables más Descuéntala aquí para allá, descuéntala allá para acá Te voy a tapar la boca para que tú no alemas No importa que te calientas, nada te servirá Música Sí señor, hábate la boca, cómo no, habla de tu apunto Sí señor, habla de la pista, cómo no, habla de tu apunto Sí señor, sí señor, cómo no, sí señor, cómo no, sí señor Sí señor, habla de tu apunto Sí señor, habla de tu apunto Música 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 Música